Hola chicos, espero que estén bastante bien, yo soy Cheto, bienvenidos señores a un video más del canal, bienvenidos señores a este video de My Hero Ultra Rumble El día de hoy no es una guía, pero si es un consejo super importante y como dice el título del video, este es el secreto para poder eliminar a los hackers Yo me he dado cuenta que muchos de los hacks que tienen los jugadores que están utilizando trampas en My Hero Ultra Rumble Es este hack de no tener cooldown y tener todas las habilidades también que vuelan y ese tipo de cosas Obviamente si tienen aimbot, está muy cabrón ganarles, pero cuando tienen solamente este de los cooldowns, o sea que pueden utilizar las habilidades a cada rato Que utilizan My Plus Ultra a cada rato, hay un secreto y creo que casi nadie lo sabe y por eso se los traigo en este momento Para que lo vean al final de esta partida, en este video se van a dar cuenta que un hacker nos activa bastantes veces el Plus Ultra Pero llega un punto donde el Plus Ultra se activa tantas veces que ya no le regenera el escudo, que simplemente se queda con la vida solamente Y es ahí cuando lo puedes eliminar, si todo tu equipo lo spamea, yo creo que lo puedes eliminar Y esta composición que traemos, este día nos habíamos tocado mucho hackers y utilizamos al Kaminari Mi amigo Sora es Kaminari y es un muy buen Kaminari, porque logra siempre estunearlos Mira aquí vemos al Bakugo que está activo y activa en lo que es el Plus Ultra Entonces nosotros seguíamos peleando a pesar de que literalmente, obviamente nos estaban arremetiendo los hackers Pero les digo, este secretito es que después de un tiempo, este Plus Ultra ya no les regenera el escudo Entonces esta composición que tenemos con Kaminari, All Might y Bakugo nos ayuda mucho a estunearlos y hacerles muchísimo daño Que los rematamos mucho antes, literalmente, de que ellos puedan reactivar el Plus Ultra O las habilidades que obviamente les regenera el escudo Los dejo con la partida, para que se den cuenta como lidiamos con todos los hackers Y cuando tengan un hacker no pierdan la paciencia, no pierdan esperanza Recuerden que en algún punto se va a buggear esa habilidad del Plus Ultra Y ustedes van a poder eliminarlo sin ningún problema Los dejo con ella Yo creo que tengo un Paco No se fue No me doy hasta nada Uy, llegó creo que la hacker Tengo la hacker aquí conmigo, yo sigo yendo Yo iba a rematar ese Yo iba a rematar ese Bueno, lo bajo la hacker Lo bajo la hacker Te digo que es tensora, eh Si, si, ya voy, ya voy, tranquilo Me estoy curando, me estoy curando, aguanto el barato Me estoy curando No se si esta es la hacker, eh, pero voy a rematar Ay, también tienen Plus Ultra, la puta madre Ay, 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 ay Ay, 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 ay Esta nada de Izawa, literalmente, esta a un tiro A un tiro a Izawa Ya cayó, 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 muy bien Lo matero, lo matero No, 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 no puedo, lo matero, lo matero, lo matero Bueno, remato, lo matero, lo matero No, lo matero, lo matero Remato yo, lo matero Remata que no tengo alpás No tengo alpas ¿El hacker se murió el...la...munknallist? ¿La Moon Lady? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero no sé si era la Hacker, eh. No. No sé si era la Hacker. Sí. Hay otro Hacker aquí. Es otra Moon Lady, eh. No tiene una presión. Eran un Baku o una Moon Lady. Vean, está. Esto es Hacker. Está teniendo en frente de mí. Está usando el Plut Ultra. ¡Spamenla! 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 ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Spameo! 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 ¡No le dejen irse! ¡Ya va a empezar a volar, wey! ¡Sí! ¡Ya empezó a volar, wey! ¡Aa, Mario! Ya empezó a volar. ¡Ya empezó a volar! Ya está muy complicado aquí, wey. Pero donde caiga la agarramos! Está cayó aquí, cayó aquí. ¡Spamenla, spamenla! ¡Spamenla! ¡Spamenla! No mames, me veo como esta volando wey, que pedo con esta morra wey No mames, también Está volando ahora, está volando Si, no, está volando, no va a bajar Yo creo que vamos a matar a los que faltan, ¿sabes? Y luego venimos con el hacker Va a caer aquí arriba Se cayó, va Estás spameando el... Arrota el amor Wey, esta morra no deja de spamear el plus ultra wey Esto tiene harto wey Hay gente aquí Voy a ayudarnos allá con ellos Voy a olvidar a esta morra Me compres rosto Me compres a nada, lo compres que yo Te elimino Me curo, los curo los dos, los curo los dos, tranqui Te bajé No, ya te curo, ya te curo, ya te curo, no te curo Ya te curo, ya te curo No, Momo Wey, no le doy La momo nada, eh La momo nada Ya cayó, cayó, cayó Remátela, 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 ya cayó Técnicamente nada más nos falta el hacker y otro tipo, ¿no? Lo voy a apurar, wey, para estar bull Si ya pelea, vamos Aquí, espera Está el hacker Es un banco que está ahí arriba, está traspasando los efectos Me voy a chiquiar Uy Están hechos popoy arriba, eh Están hechos popoy arriba, eh Están hechos popoy arriba, eh Te aventó la izahua, voy por la izahua No está nada, cayó, cayó, cayó He hecho mierda Remata, 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 remata Roto, roto, creo que el Llegará aquí Está roto, el banco, ¿sí? ¿El de cuanada? ¿El de cuanada? ¿El de cuanada? Se cayó, buena, 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 buena Me viene la mod lady, madre Queda un banco arriba El banco también es hacker, eh El banco también es hacker Había un banco, un banco que era hacker Ahí viene, no sé si es este Este es hacker, es hacker también este banco, eh ¿Cómo de alejarnos? Deja que se peleen Deja que se peleen entre hackers Deja que se peleen entre ellos Corre, hermano, corredete Deja que literalmente que se peleen entre ellos Aguas con el ataque de la moon lady, güey Espameo, lo espameo Está rota, eh Voy a farmear daño el hacker Eh, yo los juro, güey Yo los juro, yo los juro Sigan perdiendo, sigan perdiendo Yo los juro, güey Espameenlas, espameenlos, espameenlos Bacal, hacker Lo que lo que Ahí lo remate, lo remate, güey Espameen a la moon lady, espameen a la moon lady Estuneala, güey, estuneala Agua, agua, agua Yo los juro, yo los juro, yo los juro, yo los juro Aguanta, Zora, aguanta Aguanta, Zora, aguanta, Zora, aguanta, Zora Aguanta, Zora, aguanta, Zora Ya está, güey, ya está Espameen, espameen Está nada, está nada Está nada, güey Ya se movió Ya se movió el plus ultra Ya se movió el plus ultra, güey Está movió el plus ultra La mata la zona La mata la zona La mata la zona, güey Let's go, güey let's go wey let's go let's go perro no mames amigo eliminando hackers wey como sabes que eres un buen rango ese es porque te pones a eliminar a hackers wey what the fuck perro no me la creo matando hackers le decía osea el lobby está lleno wey y nosotros somos traejas matando hackers wey pues a que días que ya usó a ver todos robados le metido en daño que ha hecho mil esto muy buena muy buena partida perro le giras nos pasamos de verga le giras farmea daño a la mulediga